La escasez del servicio de agua potable es cosa del pasado para los habitantes del Cantón Ayagualo, municipio de San José Villanueva. El presidente de ANDA, Frédéric Benítez, inauguró un pozo de agua que beneficiará a más de 14.000 habitantes de la zona, el cual tiene una profundidad de 300 metros, con capacidad de bombear 600 galones de agua por minuto. Y a partir de ahora, todo el casco urbano de San José Villanueva, las comunidades y las colonias van a tener un servicio de agua potable como nunca lo habían tenido, así que esta es una gran bendición. Creo que todos debemos de estar contentos porque el agua es desarrollo, es beneficio, es una bendición realmente. Lo que se gana son las futuras generaciones, la gente de Villanueva, que han tenido un problema por más de 13 años, y que el día de ahora estamos rompiendo con ese problema que gracias a Dios lo logramos concluir. Por más de 14 años, las comunidades de San José Villanueva no contaron con una fuente propia del vitalíquido. Los habitantes mostraron su agradecimiento, sostienen que su calidad de vida mejorará con el abastecimiento de agua potable. Me siento bien feliz porque cada ocho días, cada cinco días, y poquita agua, una media hora y ni llenamos, quizás medio barril. Y ahora siento contenta porque ya vamos a tener agüita. Esperamos contar con un servicio de agua más horas y mejor calidad de agua, porque ya hemos empezado a sentir que esta agua no va clorada como venía, la que nos estaban dando antes. El gobierno invirtió más de 300 mil dólares en la obra. El titular de la Autónoma aseguró que este municipio de La Libertad se independizará de los sistemas de bombeo de la planta de Las Pavas y la zona norte. Estos bombearán más agua a los municipios con mayor necesidad en la zona metropolitana de San Salvador. Con imágenes de Alfredo López, este es un informe de Enrique López.